La renovación de la maquinaria agrícola. Castilla y León la tiene dentro de lo que es el capítulo de modernización de explotaciones. Tiene un total de 200 millones de euros en el actual programa de desarrollo rural. Todos los capítulos y entre ellos se ayuda también la compra de maquinaria. Y en relación a las ayudas estatales hay que poner de manifiesto que el año pasado, en virtud de ese esfuerzo de inversor que yo les he señalado de 175 millones de euros, Castilla y León fue la comunidad en la que los agricultores y agraderos accedieron a un mayor número, a un mayor volumen de ayudas estatales para la compra de nueva maquinaria. Y en segundo lugar, hablar de maquinaria, hablar de renovación, hablar de modernización, es hablar de lo que es la gran asignatura pendiente en el campo de Castilla y León y también en el campo español, la incorporación de jóvenes y también la incorporación de mujeres a las actividades agrarias. Y el hecho de que en los últimos tres años se hayan incorporado en torno a 900 jóvenes cada año a la titularidad de explotaciones en Castilla y León, y por tanto se hayan acogido a esas líneas de modernización, pero también de primera instalación, y de que el año pasado más que duplicara el número de mujeres, fueron 200 sobre las 90 del año 2017, que se incorporaron también a actividades empresariales en el medio rural, ponen de manifiesto que ese es un capítulo en el que hay que insistir y que tiene mucho que ver con lo que es la clave. Los jóvenes y las mujeres son las claves de este sector, que tiene evidentemente mucho futuro y que además necesita incorporarse también a las tecnologías del último momento para hacer mucho más productivas, mucho más fáciles, mucho más adecuables y también mucho más competitivas sus explotaciones. Junto con esto no olvidamos que la propia feria tiene presencia, gracias a la Diputación Provincial de Burgos, una representación de los magníficos productos agroalimentarios, alimentarios de Burgos y en general de Castilla y León. Pienso que además en la capital de una denominación de origen vitivinícola como es Arlanza, que también ha crecido el año pasado, hay que reseñarlo, es un sector que nos está dando enormes alegrías y finalmente no lo olvidemos. Muy cerquita de aquí, en la Plaza Mayor, yo creo que ya es la 17ª edición, está también la Feria del Automóvil, que no deja de ser también un elemento muy relacionado con el dinamismo de la economía, con el buen momento de la economía y si podemos, pues también pasaremos a saludar a los representantes de las distintas marcas expuestas.